Me he levantado muy temprano en la mañana y veo este pago aún roncando en esta cama y se levanta muy tranquilo con la excusa de que no aparece nada Mientras me arreglo para irme a trabajar, me veo al espejo y me pongo a analizar que es lo que espero de la vida junto a un hombre que no quiere progresar Siento que soy mucha mujer para tanto hombre, solo presume y solamente es nombre Ya no te aguanto, vete lejos de mi vida, saca tus cosas de aquí Eres de aquello que lo tiene en todo y al fin de cuentas nunca aprecian nada Eres un pobre muerto en vida que le cuesta hasta el aire respirar Eres un pobre, ya no te aguanto más Siento que soy mucha mujer para tanto hombre, solo presume y solamente es nombre Ya no te aguanto, vete lejos de mi vida, saca tus cosas de aquí Eres de aquello que lo tiene en todo y al fin de cuentas nunca aprecian nada Eres un pobre muerto en todo y al fin de cuentas nunca aprecian nada Eres un pobre muerto en vida que le cuesta hasta el aire respirar Eres un pobre Y no te aguanto más Música 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 Música